Aplausos a Kuki, la mora. Habla matador. ¿Cómo está usted Kuki? Bien, de lo más bien. ¿Usted conoce a Ruperto? Sí, de vista. Sí, ustedes se conocen. No, de vista, de vista. ¿De vista? Bueno, de univista y de univista. Ruperto está buscando enriquecer su quehacer teatral. Y yo sé que usted va a poner en escena nuevamente un éxito del año pasado. Cuénteme eso. Estuvimos en noviembre, Función única, y fue espectacular. ¿Cómo no? Todo salió bien. Entró muchas personas, a todo el mundo le gustó. Entonces lo vamos a repetir ahora el 22 y 23 de enero. 22 y 23. En el Teatro Manuel Altime de nuevo. Local es sábado 8 de la noche y domingo 5 pm. Para el que no puede el sábado puede ir el domingo. ¿Quieres ir? Sí, que a eso de las nueve está libre. ¿Quieres ir? ¿Tú aguantarás una hora y media de función? ¿Cómo? ¿Cómo? Es una hora y media sin parar. No, yo sé una hora y media. Una pregunta, Kuki. Caramo, caramo. ¿No tiene intermedio? No, es corrido. Es corrido. Es corrido. Coño Rupert, es una hora y media. No sé. Oye, estoy en una situación, estoy entre la espada y la pared. Hay un videíto que queremos ver. La obra fue un éxito. No quiero que usted pierda la oportunidad de venir a esta función en el Teatro Manuel Altime. Es una obra donde Kuki, pues a ver, hay que decirlo. Juan Carlos Cremata ha sacado de ella mucho que desconocíamos. Sí. Y la obra fue todo un éxito. Y tenerla en escena 22 y 23 es una oportunidad para que todos puedan disfrutar. Usted debería ir y ver lo que saca Kuki para afuera. Oye, te va a gustar. Y hasta dos horas. Te va a encantar. Mire, ya está cogiendo la mano. Va a encantarlo. Mire, un adelanto para que lo disfrute. Aquí está. Mi nombre es Cuba. Sí, como el país. ¡La Moringa! Y siento el dolor profundo de este martirio. Y un pasito cuncón. Y un pasito cuncón. Y otro pasito más pa' ver si es verdad. Dígame, Rupert. No, no, no. La jugada... Hay una cosa. Voy a buscar en Google una cosa. Yo estoy soltera. Ah, estás soltera. Tengo un carro. Eh... Tengo un carro. Te voy a decir la marca. No, yo... Eh... Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. No, no, no. Indy, no. Voy a buscar en Google una cosa que se llama promiscuidad. ¿Cómo? No, no. A ver qué cosa hay. Ya. Oye, eh... Cuidado. Cuidado. Pero estoy aquí. Estoy aquí fijo. Nunca deje el fijo para el corrido. A ver. Pero por una buena corrida, cualquiera saque el fijo. Ahora, antes de irme... Antes de irme. Sí, está claro. Sí. Lúcete. Lúcete. Óyeme. Eh... Voy a decir una cosa antes de irme. Que el otro día apurado... Mi cielo... Disculpa. No, mi cielo es un desilo. Óyeme. Viene aquí apurado el lunes y me puse nervioso. El récord mundial que estableció Cuba. Un récord negativo. Hay una cosa que se llama Bloomberg. Bloomberg. Es una... Una... Una compañía financiera que analiza la devaluación del dinero. ¿Sabes qué cosa hay? Claro. Cuba. El peso cubano quedó en el último. Sí. 85,93% de devaluación. Estado último. El penúltimo no se sabe quién es. El dinar libio. Y ante el penúltimo se llama la lira turca. Ok. Con la diferencia que con el dinero turco y el libio... En esos países se puede comprar lo que te dé la gana. Pero con el dinero cubano no puedes ni limpiarte los bolsillos. Tengo una idea. Yo lo invito a que venga al teatro y le invito pues a que disfrute de la entrada de la mujer que lo amaba. Sí. Y que los va a seguir amando. Pero... Hoy está con nosotros... Oye, mañana una cosa. Yo... Yo miro hoy en el portal aquí de Univista. Porque para qué... Porque tú quieres. No, Michel. Oye... Ay, bueno. No, Michel, no puedo, claro. No, no, no. Coño, yo... Yo... Yo te lo agradezco. Estoy enredado. Estoy enredado. Oye, mi... El problema es que no quiero ya gastar más la suela. Y voy a pegar allá afuera ya. ¡Curva! 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 Ya viene TT. Ahora es cuando es. Ay, TT. Se quedó sola TT. Hasta descorazonada. Que se ha quedado sin nada. Ay, TT. Se quedó sola TT. Llora, llora, llorona. Ay, TT. Se quedó sola TT. Esto se puso malo. Pobrecita TT. Señores, anda buscando. Ay, TT. Un novio. Se quedó sola TT. Un novio. Siento que la lleve al cine.